Ningún municipio del Estado de Puebla es presionado por el gobierno del Estado, ninguno. Nunca he descolgado el teléfono del presidente Eduardo Rivera para hacerle una recomendación, jamás, menos para amenazarlo, como sí fue objeto de ello en su anterior gestión. Lo digo claramente y con mucho respeto. No, yo a ningún presidente municipal me arrobo ese derecho. Tratamos de mejorar las condiciones de los gobiernos municipales. Ayudamos. Es nuestra labor. Es nuestra labor. Por favor, hacemos un ejercicio de gobierno que acompañe a las alcaldías. Nunca que las presione. Nunca que las presione. Quien se enfrenta a la delincuencia de manera frontal es el gobierno del Estado, no los municipios. Nos coordinamos con ellos, pero quien se enfrenta en el día a día somos nosotros. Compartimos con ellos la solución de los asuntos educativos, de salud. Estamos bien. Andamos bien en todos los rubros de gobierno estatal. Seguridad pública. Somos un Estado que transita por la medianía. No satisfechos estamos. Debemos estar mejor. Siempre mejor. Pero estamos mejor que en la mayoría de los estados de la República. En educación estamos bien. Salud, un sistema de salud fuertísimo. ¿El que tenemos? El pueblo no tiene bomberos. El pueblo no tiene bomberos.